¿Qué es la ley de ética pública en el Consejo de la Magistratura? Escuché la ponencia, escuché lo que usted nos compartió esta mañana en este evento. Me parece muy importante cómo ha vinculado que esto no se trata de un asunto jurisdiccional para agentes versadas en derecho, es un derecho de los ciudadanos y es una garantía la que ustedes están ofreciendo para que podamos tener al final del día una administración más competente, más eficiente y más respetuosa, ¿no? Es así, incluso hay que tomar conciencia de que la administración involucra distintos elementos, la organización, los servidores públicos, los procedimientos que lleva a cabo, los servicios que presta y la intención de categorizar a la buena administración como un derecho humano o derecho fundamental, tiene como objetivo acercar la administración al ciudadano y que el ciudadano vea en la administración un instrumento para poder satisfacer sus derechos. O sea, que vea que el gobierno, eso usted lo dijo muy bien, somos clientes del gobierno y al mismo tiempo somos sus patrones, ¿no? En realidad, el servidor público y el funcionario público siempre gestiona bienes e intereses ajenos, los de la sociedad. Y colectivos. No, exacto, de la sociedad, de la comunidad. Entonces, esos bienes son de otros, que es de toda la comunidad. No se puede apropiar de ellos y tampoco puede privar al ciudadano que sepa cómo se administran esos bienes y a su vez no lo puede privar de las peticiones que formula. Por supuesto que la administración no puede muchas veces incluir a todas las necesidades del ciudadano. Debe hacer una valoración. Entonces, una valoración que va a depender de las políticas públicas que se adopten sobre cuáles son las prioridades para el ciudadano. Pero muchas veces el ciudadano lo que necesita es una administración que se acerque y lo escuche. ¿Y si no, exigirlo? Si no, exigirlo. A ver, me llama mucho la atención dos cosas que le quiero preguntar. En América Latina, y es una realidad que compartimos México-Argentina, vemos a la autoridad muy distante. No sé si porque teníamos un rey que manejaba unas colonias, pero la tradición es de que la autoridad está allá y los ciudadanos acá, que si nos toca un buen gobierno es buena suerte, si nos toca malo ya es más o menos lo normal. Pero esto cambia totalmente las cosas de óptica. Cambia un poco hasta el poder, la forma de abordar el poder, ¿no? En realidad, si nosotros valoramos los derechos y los principios que incluye una buena administración, son aplicables a los tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado tienen el deber de satisfacer, de acuerdo a sus competencias, las necesidades del ciudadano. Lo que pasa es que el ciudadano tiene una mayor cercanía con la administración pública, mucho más que con el legislador o con los mismos poderes judiciales o jurisdiccionales, a los cuales le tiene que plantear necesariamente un conflicto para hacer valer sus derechos. Claro, más vale no tener nada que ver con jueces, ¿no? Mejor. Entonces el primer paso, claro, es la administración. El primer paso. Mire, usted lo que ha dicho es muy importante porque uno ha visto una transformación en las administraciones públicas el último tiempo a través de la formación de oficinas de atención al público. Es muy interesante eso. ¿Cómo se acerca la administración? Bueno, el ciudadano que tenga una oficina que lo atienda, que lo escuche, que lo ayude y que quizás la administración no le pueda satisfacer el derecho en forma inmediata, pero que se preocupe por él. Pero a veces parecieran más técnicas de relaciones públicas que objetivos de mejorar radicalmente el servicio. Usted sabe que hay una coordinación de distintas disciplinas y distintas materias. La sociología, la antropología, el propio idioma. ¿Cuál es el tipo de sociedad al cual la administración debe dirigirse? ¿Cuál es la idiosincrasia de ese grupo humano? ¿Tiene un idioma similar, es distinto? ¿Cómo son sus costumbres? ¿Cómo llegar al ciudadano a través de su realidad? Entonces, lo jurídico tiene mucho que ver porque es el cumplimiento de las competencias, de irresponsabilidad, pero la sociología, la economía, la cultura. Es una administración que se acerca al ciudadano como es él. ¿No tendríamos que trabajar un poco más también en la educación de los ciudadanos, como parte integral de la educación en general, para apropiarnos más de este derecho? Por supuesto que sí. El ciudadano no solo debe saber cuáles son sus derechos, sino también cuál es la forma más simple para tratar de satisfacerlo. Pero, un poco lo que yo expuse en la ponencia, fíjese usted que tampoco el ciudadano conoce mucho cómo se maneja la administración internamente. Que la administración tiene algunos plazos, los problemas presupuestarios, los propios servidores públicos. Es decir, tiene que haber como una especie de comunión, sin dejar de considerar que el ciudadano es el que tiene el derecho. Pero también hacerle entender cómo dirigirse a la administración. Si no lo educamos, no puede solicitarle a la administración lo que él quiere. Una racionalidad de ambas partes. Una racionalidad. Otro tema que le quiero preguntar. Usted habló de muchas cuestiones, habló de las licitaciones públicas. El gran problema en nuestros países, indudablemente, está en los medios, está surgiendo constantemente, es la corrupción. O sea, muchas decisiones no se toman mal por falta de pericia o por falta de objetividad, sino porque hay intereses creados. Totalmente. ¿Esto iría caminando en ese sentido? O sea, tener mejores instrumentos de justicia administrativa podría ser un instrumento real para combatir la corrupción. Yo creo que la corrupción hay que combatirla desde distintos ángulos. El ciudadano conociendo la administración y exigiendo la administración es una vía, porque la administración ya se debe mostrar cómo es, con sus deficiencias, sus falencias y la necesidad de mejoramiento. Pero la justicia administrativa también es una herramienta muy importante en aquellos países en los cuales está instituido como un modelo de control de la administración. No existen figuras mágicas, ni modelos absolutos. Cada uno debe ir buscando el camino. Ahora, creo que a través del principio de la transparencia y del control social, uno encuentra distintas vetas para, por lo menos, ir cercando a la corrupción. Y si bien no va a ser... Es una chamba para siempre, doctora, ¿no? Ah, claro. Aún en las sociedades más desarrolladas. Claro. Si bien no se va a eliminar por completo, por lo menos detectar a tiempo, prevenirla y fundamentalmente que se haga justicia con aquellos que son corruptos. Muy bien. Finalmente, ¿qué le dice a usted que este tribunal cumpla 28 años, que haya venido caminando? ¿Cómo nos ve desde lejos a estas instituciones en la provincia mexicana, en Guanajuato? Yo he estado en otras oportunidades, tanto a través de congresos internacionales de la Universidad Autónoma como en otras celebraciones del tribunal. Y la verdad que he encontrado una evolución admirable. Como ciudad, como comprometidos, mucho más comprometidos con los objetivos del Estado de Derecho. A mí me parece que este tipo de encuentros académicos, porque son encuentros académicos, esto es lo importante, en el cual se deja de lado la política para pasar a profundizar algunos aspectos, tienen dos efectos directos. Primero, que se conozca la labor del tribunal. Segundo, que el ciudadano sepa que existe un tribunal que está celebrando 28 años. Y tercero, también valorar las experiencias ajenas. No todo lo nacional es malo, ni todo lo extranjero es malo. Cada uno tiene sus cuotas de equivocación. Menos en este mundo global donde ya todos estamos al tanto de lo que pasa en todas partes. Y esto que van a instituir, que es el juicio en línea y los procesos en línea, y los grandes objetivos en este sentido, me parece que son fundamentales. fundamentales. He visto que han evolucionado y esto nos pone a todos muy contentos. Oigan, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Este breve espacio, doctora Miriam Mabel Ibanega, ya no voy a repetir el nombre tan largo de su cargo, autoridad en la aplicación de la ley de ética pública en la provincia de Buenos Aires. La ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto lo pueden ver allá, entonces mejor lo decimos correctamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a continuar con otras entrevistas en estos momentos. Muchas gracias. A ustedes.